Buenas tardes, iniciamos con la coronilla al Señor a la Divina Misericordia. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del pueblo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en tus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mar. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, llenos de misericordia, llenos de debilidad, de miedo y sufrimiento, hoy venimos a tu cruz, que es el signo de esperanza para nosotros. Ha llegado la hora de tu sufrimiento y lo único que queda para los humanos es oscuridad, vacío y falta de esperanza. Tú desde lo alto de la cruz, con tu silencio y confianza total en el Padre, quieres decirnos, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Tomaste sobre ti cada pecado, dolor y sufrimiento. Sabes por lo que pasa a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones y deseos. Solo en ti hay verdadera felicidad, paz y consuelo. Suelo, moriste, pero el amor del Padre te hizo resucitar. Así nos haces felices. El amor del Padre que expresaste en la cruz para que podamos resucitar a una vida nueva y ver el sentido de nuestra vida. Quieres una cosa, nuestro sí. Si unimos nuestro sufrimiento y dolor al tuyo, entonces triunfaremos. Ningún mal nos vencerá, porque el amor es más poderoso que la muerte y el mal. Amén. 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 Quinto día, hoy tráeme las almas de nuestros hermanos separados y sumérgelas en el océano de mi misericordia Durante las angustias de mi pasión, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia A medida que se reincorporan a ella, mis heridas cicatrizan y de esta forma sirven de bálsamo a mi pasión Oración, misericordiosísimo Jesús, que eres la bondad misma, no niegues la luz a aquellos que te buscan Recibe en el seno de tu corazón, desbordante de piedad, las almas de nuestros hermanos separados Encamínalos con la ayuda de tu luz a la unidad de la iglesia y no los dejes marchar del cobijo del pasivo corazón, todo amor Haz que también ellos lleguen a glorificar la generosidad de tu misericordia También para aquellos que rasgaron la vestidura de tu unidad, brota de tu corazón la fuente de piedad, la omnipotencia de tu misericordia Oh Dios, puedes sacar del error también a estas almas Padre eterno, vuelve tu piadosa mirada hacia las almas de nuestros hermanos separados Especialmente hacia las almas de aquellos que han malgastado tus bendiciones y abusado de tus gracias Manteniéndose obstinadamente en el error También a ellos la cobijo el corazón misericordioso de Jesús No mire sus errores, sino el amor de tu hijo y los dolores de la pasión que sufrió y que aceptó por su bien Haz que glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos Amén Capito Jesús, hoy en esta venta tarde estamos aquí nuevamente postrados ante tus pies Por los méritos de tu pasión te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que nunca dudemos de tu amor Ni del hecho de que nuestra vida tiene sentido Protege a la iglesia de los ataques del mar Te rogamos por la paz mundial y el fin de las guerras Que todos los países respeten la vida, desde la concepción hasta la muerte natural Te pedimos por nuestra comunidad y cada familia que la habita Principalmente derrama en cada uno salud, trabajo y paz Acogen tu reino a los agonizantes y a las almas del purgatorio También te entregamos en esta bendita tarde a todos aquellos hermanos que sufren por una enfermedad terminal A todos que se encuentran en un hospital, a todos aquellos que en estos momentos están sufriendo por los dolores Para que les des fortaleza, paz, esperanza También te pedimos en esta bendita tarde por nuestros hermanos que se encuentran perdidos Por todos aquellos hermanos que no tienen un trabajo Tú que abres las puertas Señor, dale un trabajo digno para que puedan llevar el sustento a sus hogares Te seguimos implorando también misericordia Para nuestro padre Rafael, por su salud Para que nos siga guiando Te pedimos también en esta bendita tarde por todos los grupos de nuestra parroquia Te entrego al grupo de misericordia Para que fortalezcas nuestra fe y no dejes que decaigamos Te pido Señor que nos tomes de tu corazón Y nos guardes ahí muy dentro Para poder llevar tu palabra a los lugares a donde tú quieres llegar Principalmente aquellos lugares en donde no te conocen Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y lídanos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, nació de Santa María Virgen Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Pontio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Letanías a la divina misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo, órganos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Que el alma titubeante lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y recobre la confianza En ti confío Misericordia divina que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina, que baja el mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para los pecadores En ti confío Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Eucaristía En ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo En ti confío En ti confío Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina, que de la nada llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina, remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia divina, que infunde esperanza Misericordia divina, perdida y a toda esperanza Dios para siempre. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia, mismos. Amén. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombro. Inclínate hacia nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios, uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran debota de tu infinita misericordia, concédenos por su intercesión, si fuera esto conforme a tu santísima voluntad, la gracia de la salud que te pedimos. Nosotros pecadores, no somos dignos de tu misericordia, pero dígnate mirar el espíritu de entrega y sacrificio de su Faustina, y recompensa sus virtudes, atendiendo las súplicas que a través de ella te presentamos, confiando en ti. Amén. Consagración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita, y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón, traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia, corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres abrigidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Santa Altina, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha la oración, si no te ha reconciliado. setenta veces siete, perdonarás a tu hermano, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unido, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unido. Gloria a Dios, en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado, nuestra alma volverá segura, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, mi corazón a tus plantas pongo, oh divina María, para que a Jesús se lo entregues, junto con el alma mía, manda a tus ángeles, reina y soberana, que cuiden mi cuerpo y defiendan mi alma, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin pecado como se vive, Ave María Purísima, sin pecado como se vive, Gloria a Dios, Gloria a Dios, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a realizar la coronilla en esta bendita tarde, primero Dios, mañana estaremos transmitiendo a la misma hora, que tengan una excelente y bendecida tarde, igualmente gracias. Gracias.